bienvenidos amigos del protein del tour de francia de este juego qué es maravilloso pero su actualización visualmente sí pero no sé hay que volver a aprender richard groy te saluda estamos en ver llegar pelis y el objetivo de etapa de from es terminar en 3101 no vamos a conseguir nada vamos a intentar ganar la etapa con cancelar a yo venía pensando en correr pero creo que la idea lo va a hacer bien con from y poco más así que venga vamos a terminar con este suplicio esta etapa a mí la juego en él ya os lo he contado el año pasado no pude ganar con el sky porque el objetivo de etapa era era ganar con wiggins y sólo me faltó el platino el trofeo platino con el sky pero con from si ganamos y esta es como para trabajársela hay que verla varias veces de hecho esta etapa hay que hacerla varias veces 12 48 es el primer objetivo y ahora y y y y y y y Todavía no sobra, ¿eh? Energías. No, ahí no debería haber cambiado. ¡Gracias! 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 Tampoco nos vamos a volver locos ahora, ¿eh? Ahora estamos bien de energía. Puedes saltar en el pedal. ¡Va! ¡Va! ¡Está bien! ¡Va! 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 Me acuerdo ahora que en esta curva está siempre me la comía. Y aquí llegaba machacado con Wiggins Joder, no lo vamos a lograr. A ver, a la primera es que no vamos a repetir esta etapa. Aquí había que estar casi a 40. Bueno, vamos a ver, la etapa está en 21-3-3. No, en 30-30. Es que cancelaras una máquina, tío. Le sobra. Aquí, ni cambiar a plato pequeño ni nada, yo creo, con Fabián. No, no. It will soon be over. It's downhill now. Ok, hay que cambiar Joder 30, 50 y algo largos ¿Eh? Dan ganas de repetirla Que silencio Pero no la vamos a repetir Vamos a mirar hacia adelante Sí Y ya por el mismo precio Hacemos París En este mismo vídeo Se quedó quinto Y From se quedó En séptima posición Vamos a meter cuánto tiempo Metió a los grandes 20, hemos dicho 27 27, contador Cedió nada, muy poquito 27 Exactamente Kelderman Aníbali un minuto 9 Vamos a ver Quintana 1,30 Quintana No pierden mucho tiempo aquí Los grandes Y Pinot Sería curioso verlo 1,58 O sea que tampoco Subimos a la sexta posición Nos quedamos a la 17 19 Eh... Pues nada, top ten Vámonos a París Y a mirar al futuro Os cortos No pierden mucho No pierden mucho No pierden mucho Quintana Nos vemos Hasta la próxima Y a mirar al futuro Adiós Y a mirar al futuro Y a mirar al futuro Te va a la próxima Y a mirar al futuro Y a mirar al futuro Te va a la próxima Lo interesante ahora es Pues nada, acabar y Remodelar este equipo Sagan entre los cinco primeros de etapa Vamos con Guarana Bueno, vamos a disfrutar un poquito De cancelar ahí sus Impresionantes aceleraciones Ok, chicos No creo que los sentimientos actuales van a cambiar hoy Es más de un momento para los luchadores Así que quedan under wraps No hay nada que se emocionan Ahora The riders will follow the same Passing in front of the Eiffel Tower And will cross the Pont Royale Before entering the prestigious circuit ¡Gracias! ¡Gracias! la verdad que no me he fijado tendré que ver mi propio vídeo luego si cumplimos objetivos de etapa con los demás los primeros de la ciudad de Champs-Élysées circuit ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay otro ataque a la parte del pelotón. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo va a ser jugado en los últimos kilómetros. Como podéis comprobar, tampoco tengo ningún celo en ganar. París es muy difícil de ganar. No hubiéramos saltado con Cancelara al principio. Aunque el año pasado sí que ganamos en París más de una vez. Con Valverde debía ganar. Pero era otra dificultad, otro juego. Y con Nibali también gané, parece increíble pero... Se quedaba Cancelara, lo hemos quemado al principio. Es un puro rullero. No olvides dejarlo en el frente. Es un puro rullero. Es difícil de catche y es mejor para él terminar en su propio. El presidente de la carrera es una hora de un par de minutos en el pelotón. Los escapistas están en el túnel. ¿Quién va a suceder en el pecho de distancia del pelotón en el Champs Elysees? Quítel, 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 mola. Quítel, quítel, mola. Quítel, mola. Quítale, quítel, mola. Quítela, quítela, quítela... ¡No nos llega! Un poquito antes tendríamos que ver nada, el guaraná tarda muchísimo. Pocas veces hemos usado el guaraná. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué tal? Venga ya, Nibali, Nibali, Vincenzo Nibali, Vincenzo Nibali, ¿qué decimos Nibali nosotros? Todos los mayos que hemos perdido, ha ganado Cavendish al final, pensé que iba a quitar los primeros y Nairo Quintana Que siguiendo con mi línea de equivocación de nombres, debería de haber estado llamándole Jairo Quintana Y el blanco para Quintana también Y llega el tomate, el tema, la cuestión candente, formemos equipo Seguro Y de esta forma también, porque si no, no puedes volver Sistema de guardado no mola nada, nada, de nada Bueno, ahí nos quedamos en el top 10 Eso estaba muy bien con Golán 2.640.000, será por pasta Porque ahora además vendiendo, pues nos quedamos como Dios Gregarios de lujo y nuevos rivales en el Criterium Eso es lo que tenemos Criterium Esto es todo lo que podemos de momento conseguir Llega el momento de las despedidas Adiós Pouty No queremos verte nunca más Adiós Confiamos en que llegarás lejos Queukeleire Queukeleire También, hasta luego Mole más se queda No abandona la casa Cancelará tampoco Y aquí está el tema Los 80 y Los Cuanto Como que 2 millones de euros Eso es Los 2 millones de euros Fuera Y Venga El siguiente tour con Nibali Que no hemos corrido con Nibali todavía No, perdón Es más barato Nibali Hay Nairo Nibali Hay que pensarse esto Valverde Contadores que ya hemos ganado con contador Y aquí está el tema Sagan Ya hemos jugado mucho con Sagan Que es muy potente Que es muy potente Sagan La verdad que Con Kittle Kittle mejor Springer Mejor recuperación Vamos a coger Acá vendéis Que es mucho más caro Bueno No os penséis Bueno, sí Bastante más caro Kristoff Grappel Grappel Diankolf No me disgusta Diankolf Creo que Se viene con nosotros Dying Conf Aquí pasa Y Y aquí estamos Un Un buen gregario A lo mejor alguno de vosotros diría ¿Por qué no dejas a Mollema? Un versátil Tony Martin Obunen No ha llegado la pasta Para Tony Martin A ver, Tony Martin No Alguien que ande bien en Pave Yo creo que Tibunen Vamos a coger a Tibunen La opción Pino En vez de Nairo Perdón Vamos a ver Media montaña En vez de Mollema Rodríguez Mollema Ha corrido muy bien Y bueno También está el plan De Boulder Mollema O Rodríguez O de Martín O Kiotowski Le probé No me gustó demasiado Llegance Lo hemos tenido A todo esto Estoy teniendo Una tentación O Mollema 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 Esto es como tener un movistar, una mezcla movistar. Yo creo que voy a disfrutar con Rodríguez, con sus aceleraciones, vamos a cambiar a Rodríguez por Molema, que ha jugado muy bien, ha corrido muy bien. Adiós Molema, lo hemos pasado en grande contigo, y ya que empezamos con los despidos improcedentes, nos saldría un equipazo aquí impresionante, en vez de Devolder, que pasa Devolder aguanta muy bien. Tal vez Zomas, venga, Devolder clásico, querido amigo, nos vamos con Zomas. Qué nervios, aquí me queda todavía una duda. Alguno me decía, vete con Contador y con From, es en vez de Quintana. Para mí Quintana me pierde y mucho en el llano, salvo en esa etapa en la que nos ha hecho un agujero enorme. Pero qué tal pegó, que no lo hemos probado. Venga, no, venga, vamos a quedarnos con Quintana. Lo que pasa, Quintana con nosotros es un rival menos, aunque vamos con Nibali. No tengo muy claro si repetir con Valverde. Quintana con nosotros es un rival menos, aunque vamos con Nibali. Antes te lo quitas. Como rival. Kiatkowski. Kiatkowski. Me gusta su aguante, su resistencia, me gusta en el pavé, como prologuista, en la crono, en el descenso. Alejandro, porque es que en vez de Rodríguez, quiero disfrutar del ataque de Rodríguez. Venga, Alejandro, no vamos a tener oportunidades de jugar con Alejandro y con Quintana. Así que vamos a soltar a Alejandro, que ha trabajado muy bien. Me ha estado muy bien, muy bien. Y... Perdemos ahí, pero es que también se trata de que tenga interés el juego. Y... 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 A ver... 70... Y 76... Y vamos a meternos a Kiatowski. Bueno, extraño equipo este Reynold. Cuando sobra el dinero, uno no sabe qué hacer con él. Nos vemos en el Critterium Internacional, que seguro que os apetece verlo. hasta luego amigos